... Estamos aquí en La Plata, esperando por lo que va a ser a continuación la presentación del Pinche y de Argentinos. Cada uno transita un camino diferente, mientras Argentinos lo que busca es permanecer en la categoría, empezar a sumar de a tres cuanto antes, el equipo de Claudio Borghi, para estudiantes la gran chance de ganar puede ser uno de los líderes del futuro argentino, lo que sería la gente de Estudiantes de La Plata acompañando al equipo de Mauricio Peregrino. Y para Argentinos, que juega un mini campeonato dentro de un campeonato, teniendo en cuenta que hoy está último en los promedios. Está complicado el equipo de Claudio Borghi y el técnico lo sabe. Verón, el hombre de la charla seguramente. En cualquier equipo la herencia de capitalidad tiene que ver con el paso de los tiempos. Aquí Verón ya decidió que a Torquillo Romero sea su heredero. Señores, aquí está el León, aquí está el Pinche, ya pisando el único de La Plata, el equipo de Mauricio Peregrino. Estudiantes al campo de juego. Tremendo recibimiento, un resultado total de una campaña muy buena de estudiantes. Uno presaqueaba viendo estudiantes en el campeonato anterior que cuando recuperara a futbolistas. El ingreso de Patricio Rodríguez por el mencionado Román Martínez. Muy bien, un Patricio Rodríguez que fue figura en la última... Con una muy linda camiseta. Argentinos, una linda inventaria para el equipo de la paternal. Señores, el bicho está en el campo de juego, sabiendo que hoy es una parada clave. Es un partido realmente complicado frente a estudiantes, que tiene otras aspiraciones. Con argentinos, verdaderamente un cuarto del campeonato. Seis fechas quien gana, ¿verdad? Es mucho tiempo para un equipo que quiere permanecer en el Interfuego en el argentino. Para conocer novedades del equipo de Claudio Borgui, el comentarista del fútbol para todos esta noche, el señor Miguel Osobi. En marcha la función del lunes por la noche, es fútbol. Sí, fútbol, que sea para todos. Junque, primer pelotazo a largo del campo de argentinos. De su lugar teniente, desde Sábato, también está Junque. Y va a estar muy atento, Nereo Fernández. El centro, entró Junque. La pelota que se fue por encima de Jerónimo Rune, que todavía no tomó contacto con la pelota. Tanto no menor para darle. El zurdo Ramiro para colocar el centro. Atención, el partido empatado 0-0. El centro pasado, la cabeza ahí. Se viene Lenis a toda marcha. Lenis con la marca de Juan Sebastián Verón. En el esfuerzo de verano, termina cometiendo palca. Señores, será tiro libre. Verón se enoja porque dice que primero llegó a la pelota. También va a ir a buscar. Argentinos va por lo suyo. Esa tensión, está en Chapatito. Se viene Rodríguez, Correa. El taco para Patito. Lo estamos marcando. Gambetta. Partido a la vertical Patito Rodríguez. Carrillo Rodríguez. ¿Quién hace aquí? Pregunto. Gambetta. La pelota pega. ¿Qué pasa? ¿Lo pones, cara? Ahí va. ¡Cara, cara! Lo buscó Aguito Carrillo. Cuando le quedó ángulo, cara, me parece que es el cuadro de situación que está viviendo el equipo de la Paternal. Sin embargo, prefiere mandar la mirada preparada. Se viene al remate de Leonardo. ¡Cara! El arquero se queda con esa pelota. Viene, señores, el partido 0-0. Muy bien, Ruri. ¡Barrasa! La media vuelta de Barrasa. ¿Qué nace acá? Pregunto. Rodríguez. Le faltó Funch al pato. Rodríguez. Arriba para marcar Barrasa. Le quedó para Jonathan Silva. A ver, Silva. ¡Silva! Con la de palo le dio, ¿no? Señora, ¿le cansa la pelota? La pelota para Goyero. No pudo cortar Ruri. Llegó Jonathan Silva. La pelota al córner. Señores, si Bollero iba con convicción. Equipo de estudiantes. Aquí sale mal elónimo Ruri. Después finalmente Jonathan Silva la tiene que mandar al tiro de esquina sin saber, suponiendo que estaba detrás de él. Ya va a ir a buscar el equipo de la Paternal. Se defiende el león. Lo peinaba de cabeza Leonardo Cara. Corre la pelota para el punto del penal. Ahí va a ir a buscar el Junque. Acompañado por Guido Carrillo también. La respuesta de cabeza es de Rambo Llero. Aquí está el corteano Lenis. Últimas imágenes que entrega la primera parte. Se tira... ¿Quién lo veo? Se golpean entre ellos, entre los pobres de estudiantes, más allá de Víctor. Un apostante perdido. El equipo Federico Merigoy dice, esto no da para más. Señores, a los vestuarios. Menos del primer capítulo. Se terminó el primer tiempo. Señores, aquí en el único de La Plata. Al cabo de la primera parte, estudiantes de La Plata y argentinos. Están empatando 0 a 0. En marcha el segundo tiempo. Hay fútbol. Y sí, hay fútbol. Como lo decimos siempre, que sea para todos. Se fue la etapa complementaria de este partido. Estudiantes y argentinos. Los que ponen una empatada. Se espera, Hernán Boyera. Espera, Chino Víctor. También están guardando. Barizone, el centro. La pelota muerta de risa en la uja. Se viene a Silva y lo va a hacer. Silva, el rebote. Posición ahí de la entrada. Franco Cara en posición adelantada. ¿Qué hizo la defensa de argentinos? Primero una... ...de argentinos, nadie sale el cruce. Después el derechazo. Y tras el derechazo, la llegada de Franco Cara. El rebote. Iván Rodríguez. Iván Rodríguez. Guido Carrillo, atención. Espera, cara. La marca era de Gambetta. Guido Carrillo, el centro. Toberón. Llegó para marcar al tiempo. Otra vez Gambetta. Tobera. Está en buen pie ese balón. Franco Cara. Con la marca de barranza. Franco Cara. La pelota que se va por el final del terreno. El árbol está apoblado. Y lo destina. Para estudiantes de La Plata. El centro. Entra. Buscar Guido Carrillo. Arriba. Nereo. Con seguridad. El ex arquero de Unión de Santa Fe. De larga distancia argentinos en este segundo tiempo. Muy bien, Víctor. Excelente la atacada de Jerónimo Rulli. Porque la pelota venía avivoreando. Le metió. Ahí está Juancito. Atención, señores. Que argentinos también se atorquen ilusiones. Quiere el primero del partido. Se defiende el pincha. El centro de Sábato para sacar de izquierda. Una pelota. El remate. Mirá, ve cabral. Aguantó los trapos, Junque. Se ha salvado estudiantes de La Plata. Insiste. El equipo de la paternal. Lenis y el centro. Entra, Víctor. Rulli, Rulli, Rulli. Ramírez. Se lo partió Ramírez. Cuanto de la pelota le quedó ahí. Ramírez pensó, te mandaré, Rulli. Se queda sin marca. Va, cabecea. Excelente atajada. Otra vez más de Jerónimo Rulli. Después tenía el arco a su merced. Ramírez la quiso colocar en el segundo palo. Y el latigazo finalmente se va afuera. Argentinos han tenido menos la pelota. Situación de riesgo. Suenan todas las alarmas en el fondo de Argentinos. El centro. Entraba a buscar. Vido Carrillo, pero no pudo darle. Esta puede ser importante para que quepa pincha. Luna, Luna, Luna. Y lo Carrillo. La marca era de Gambetta. Su razo. De Luna, los buenos estudiantes. Le quedó la pelota para que le dieran arco. Siva. Está tomando un paridad. Había una cuarta. Con el jugador de Argentinos. Alegrino suma en esta jugada a los dos marcadores laterales. Le empezó Jara, la terminó. Sí, no había previa infracción cobrada por el árbitro. Aquí están los dos marcadores de punta. Involucrados y en el área. En esta jugada. La falta es de Luna. Sobre Barraza. López. Está Bollero Sarnán. ¿Tú vas a mano de Bollero? Sí. El partido suele viajar con el partido así con la mano. Él tiene la pelota de Ramos Bollero. Va Patricio Rodríguez. Se está esperando Franco Jara. Le dio un patito en el centro. Le tiba el arco. Porque fue al arco. Pero manzán. Le quemó las manos a Fernández. Verón. Acá lo suyo. Va Sebastián. Verón. Para la marca de Lucas Rodríguez. En el pie de Cabral también. Ahí está. La pelota que le viene quedando. Para que intente Luna. Fernández. Arriba. A ver si es fuerte el equipo del Flaco Pelegrino. El centro entró a buscar. De Sábato. Los desacomodaban. Están los botines de Drupi. Desde acá me encandila. ¡Uy! Juan Manuel Oliveira. Nunca he visto Oliveira. No sé si se la mete en un árbol Oliveira. Drupi Gómez. El Chino Víctor. Entre otros. Viene al centro. Lo sacaron ahí. Y después Luna que mete una contra bárbara para acá. Y pica el otro cara. Y la tiene Leonardo. Y pica frente. A ver. Quedó para marcar en el relevo a Torren. Torren City. Muchacho de Bambi. La de Expoca. Sí, pero no tiene el lanzamiento largo. No me convence tampoco. Sigan participando. Señores. Hay una falta sobre Drupi Gómez. A Drupi le dieron a Rodrigo Gómez. Cerco. El Drupi Gómez. El Chino Víctor. No pudo. El que llegó para marcar era Juan Manuel Oliveira. Y después terminaron reventando a Rugo. A la mitad del terreno. La rebota larga. Va Leonardo Ocarra. La bajó para Carrillo. El Chilena. Nereo. El remate. Gol. 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 El flaco de Rivera. Gol. El pincho de Rivera. El flaco de Rivera dejó buena la Llega. El rebotero goleador. Se pasó la vida. Su lugar en el mundo fue el área. Después de un atacado de Nereo. Ante una chilena de Guido Carrillo. El flaco de Navarro. El uruguayo. Con la garra. Charrubo, señores. Con la eficacia de un goleador. Oliveira fue a buscar una pelota que casi nadie suponía que podía quedar ahí. Él lo fue a buscar y le ganó. Y le venió muy bien. Picándola abajo. Tuvo la destreza para poder definir una situación desde un ángulo totalmente cerrado ante la presencia de dos rivales que vio en la pica. No solamente fue la intuición, sino la definición de Juan Manuel Oliveira. La que termina descantando en el primero de Julián de Nereo había atacado una primera buena pelota. Después, Oliveira. Como ante Racing, volvió a demostrar olfato. Para que venga Jonathan Silva contra Oliveira. ¿Tal vez qué nace? Ahí está el remate de Jonathan Silva aguantando. Julián de Barraza. Señores, llenamente Jonathan Silva. Ah, Jonathan Silva y después. La marca de Gambetta. Aguantota lo que pudo Argentinos. El remate de Berón con mucha roca. Un juego olímpico por muy poco. Tenía destino de segundo palo. El Diego Fernández. El triunfio, Amé. Salió Rulli. Y quedó una pelota para Luna. Luna dejó el de Barberón. Cabrán dejándola de primera. Mandándola para Barizone. Ahora para Miguelito Torre. Y el arquero Rulli. Fondo y el estudiante es Pilar. Fundamental Rulli. Tuvo... Digo a Ramírez. No marcaba Jonathan Junque. Pegó en Ramírez. Ah, que de meta para Rulli. Dejándola para el chinoíter. Ojo, que lo mejor que le puede pasar a Argentina es que el bichisiga. Que no abandone. Digo eso por lo que se decía, ¿no? Por lo que dijo, ¿eh? Claro, él lo había anunciado. Se va, se va, se va. No más el partido. Hido Carrillo que la pierde. Lo voy a seguir a Federico Benigoy. Israel Damonte. Mete Damonte. Va Damonte. Le cometen falta Damonte. La falta es... De Barraza. Cosa sumamente importante. Da para festejar, para celebrar. Ganó el pincha, ganó el pincha, ganó el león. Acaba de ganar Estudiantes de la Plata. En el único. Aquí en la Capecán de la provincia de Buenos Aires. Estudiantes. Acaba de terminar el partido y le ganó a Argentinos. 1 a 0 con el gol convertido. Pero en Uruguayo, Juan Manuel Oliveira. Celebra el pincha. También es puntero del campeonato del equipo de Pelegrino. Gracias por ver el video.